Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! Si quieres cambiamos Para el compadre Gilberto La competencia Tranquilo no hay afuera 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 yo soy tu sangre mi viejo no hay afuera 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 mientras mi madre miraba no hay afuera no hay afuera no hay afuera no hay afuera a mi padre tal vez hasta Eners del mundo porque mi padre es mi fuerte él es muy inteligente y es mejor que yo y yo ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya sabía que se hubiera cubierto la rueda a sus manos Que venía de sus cabellos Por suerte en el tiempo conmigo Y porque tú puedes hacerlo Porque yo he brindado entiendo Y es mi amor Y que se nos da lo bueno Cuando se canse un día tus pasos Yo creo ser que los cuide Mientras canto en el brazo y vamos a ver A ver qué vas a decir A ver qué vas a decir que se venga bien, que se venga bien con su señor. Y se venga en mis canciones. Mi padre es el mejor, por eso yo lo quiero, no importa dónde esté, mi padre es el mejor, mi padre es el primero. La violencia de mi padre, sus casas, sus modales, los llevo aquí en mi bello. Cada vez puedo pedirle a ese hombre tan cariño, a ese hombre tan sincero. La violencia de mi padre, sus casas, sus casas, sus casas, sus casas, sus casas, sus casas, sus casas. Con todo mi cariño, te brindas mi homenaje, en agradecimiento. Porque tú eres mi hermano, porque tú eres mi amigo, a ese hombre tan sincero. ¡Aplausos, bonitos! Yo quiero a mi padre, tú admiro el respeto. Yo quiero a mi padre, tú admiro el respeto. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No tengo trono ni reina, y rodar, llorar, llorar, llorar. Después me dijo una riera, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Yo soy dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Fuera, que no hay que llegar! ¡Fuera, que no hay que ir! ¡Fuera, que no hay que ir! ¡Fuera, que no hay que ir! Mi querido Oscar Rubias, hoy te vengo a saludar, y ahora te clavaré en ese abrazo que se quedó en tu brazo cuando salí a caminar. Yo te llamo casta rubia, aunque a veces es verdad Aún cuando de niña me dejo con cariño, vienes a escapar Y quiero visitar a mi casa, en la hora de mañana A mirar a tu figura, y recostar en la ventana Y justo el sabor del sentido, al extraer mi montaña Por eso te adivino, que Dios bendiga tus caras ¡Ese aplauso bonito! Cada día es que no me faltas, en la hora de mañana A mirar a tu figura, y recostar en la ventana Y justo el sabor del sentido, al extraer mi montaña Por eso te adivino, que Dios bendiga tus caras ¡Ese aplauso bonito! Unas palabritas ¿Unas palabritas de tu pidañero? No, 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 Dios mío ¡Claro! ¿Qué hago la manchita? ¿Los pollitos? Unas palabritas ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y seguimos Compañero, ¿qué otra canción quieres escuchar? Tenemos el camino de la vida Hermoso cariño, mujeres divinas Acá entre nos Caminos de la vida Dos Caminos de la vida, sí señor El último La mañana En prisa y como el viento van pasando Los días de las luchas de la infancia Un ángel no separa sus cuidados Y en las manos caigan las distancias Sus pequeños años Juveniles Los nuevos amigos Del colegio Que en el valle define Sus perfiles Y en ese corazón Me voltea a los sueños Y un poco de maldito Que se hace el mar amor Que en la hermana quiere volar Y un poco tranquilo Pensaría que no es un trinata Del camino Un hombre y una mujer Unidos con la fe y la esperanza Los frutos de unión Y que distanpijo Alegra que lo puede Y con su presencia Y que se quiere más ¡Muy bien! Si no a los hijos ¡Muy bien! Que en la perlocación De la existencia Sus puestos de parísos Y desvelos Para que no les quede Tu manada Para que cuando prezca Lleguen lejos Y pueda alcanzar Esa felicidad Con la hermana Lleguen cuando yo se fue Con la hermana Sin decir a Dios Con la hermana De la soledad Con la hermana De la gracia Por eso Amor mío Hoy te invito Con volvida a Dios Si llegó a la hermana Que estás contigo Eso creo es bonito Y me seguimos Para que me acompañen Con las calles Eso puede ser A ver ¡Sop! 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 Un celebrado Un sañón Sin un gusto Esta día De placer Delicioso Y hoy día Tengo un desgustoso Y tranquilo Tupir el corazón Y me quedes Feliz En el mundo Que nadie Preammers Tú collecting Un de Dos flores Tú cantas Con el oro Y las ruas res del mar Brélle Brélle Bڈé Brélle Ay, a tu linda sueño, a tu linda boca, yo te oigo Ay, Chabela Ay, Chabela Al suel que no me quieres, al suel que me gustas, yo te oigo Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que me ha miedo Ay, agarradito de casilla, me le siguen, pues a María Chibone, vea Un, dos, tres, María Chibone Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Un, dos, tres, María Chibone Ay, Chabela Ay, Chabela Y en mis días y noche te cuente sueño, me despierto En tu sueño te contemplas y digo Ay, ¿Quién? un, dos, tres I, Chabela WDon en el fondo, sí, señor Dios me los bendiga Siempre que sigan celebrando Que sean muy felices Y feliz Payagua punta de cuatro Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato full h ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!